Además, Josevi es una persona que, nuestro compañero de marca, columnista durante muchísimos años y también habitual con Tertulio de punto-pelota, es una persona de las que más críticas ha sido tanto con Gareth Bale como con Karim Benzema. Por eso hemos querido contar hoy con él, porque quizás hemos pensado que podría estar, en cierta manera, relamiéndose después de ver ese partido ante el Valencia. Sabíamos que iba a estar calentito, a ver si podemos contactar con él. Josevi, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Hola, ¿qué tal, Josevi? ¿Cómo estamos? Yo os oía perfectamente, pero bueno. Bueno, no teníamos el retorno bien colocado o fallo nuestro, como siempre. Josevi, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Estoy bien, pero no estoy de acuerdo con lo que acabáis de decir. A ver, a ver, a ver. Yo relamiéndome no, yo me subo por las paredes cada vez que veo a Benzema y a Bale. A este Benzema y a este Bale. Hombre, es que son desesperantes y además, mira, la prueba ya es que el Bernabé ayer, los 65.000 o 66.000 espectadores que había, ya empezaron a silbar a los dos, sobre todo a Bale. Es que ya está bien. Es que les han dado 200 oportunidades y van a menos. El problema no es que estén ahí, no es que van a menos. Josevi, yo te pregunto, porque hay gente que diferencia entre Bale y entre Benzema. El propio Marcelo, el propio Zidane, comentaron que lo importante es tener las oportunidades y que quizás, si ayer Benzema no tuvo mucha puntería, en otras ocasiones las meterá. Pero es que Bale ni está ni se le espera, que diría aquel. ¿Tú quizás diferencias entre ambos o les pones a ambos en el mismo lugar? No, no, yo los diferencio porque hay mucha gente que dice, y estoy de acuerdo, que Benzema no es un delantero centronato. Digo, hombre, se le echó como un delantero centronato. Después se ha demostrado que está más pendiente de Cristiano que de su fútbol y de rematar. El Real Madrid lo que necesita es un jugador de área que no lo tiene, sobre todo cuando no está Cristiano. Porque cuando está Cristiano, al final, Cristiano juega como quiere, pero casi todos sus goles menos los dos últimos. Sobre todo el del Camp Nou, no los mete como un delantero centrotípico. Pero bueno, lo que se le pide al, no de ahora, sino de toda la vida, al número 9 del Real Madrid, es que tiene que meter por lo menos 30 goles entre Liga y Champions. Es el 9 del Madrid. El Madrid crea 10 ocasiones de gol en cada partido. Por lo menos que meta dos o tres, por lo menos. Porque ayer lo que falló, es que es increíble, es que eso no lo falla, pues fallar uno o dos, pero no dar cinco que tuvo, es que es increíble. José B, se está acabando ya el mercado de fichajes. ¿Crees que el Real Madrid necesita reforzar la delantera? Tiene que venir un 9 al Real Madrid y en caso afirmativo, ¿por quién te declinarías tú? Pues no lo sé, porque yo no soy director deportivo. Yo estoy para analizar lo que está sucediendo. No sé a quién podría fichar el Real Madrid. Aparte de que yo creo que no va a fichar a ninguno. Yo creo que si ficha algo va a ser un defensa central. Y no para ser titular. Es decir, yo creo que va a fichar entre un defensa central, un veteranillo ya, que también pueda jugar de lateral. Y yo creo que está peinando el mercado. Claro, no creo que vaya a fichar un delantero porque Zidane para eso es muy cabezota. Él sigue manteniendo a Benzema contra Viento y Marea y por eso se desprendió de Morata y por eso tiene a Borja Mayoral como repuesto. Que a mí no me gusta Borja Mayoral tampoco, pero bueno. Pero es que lo de Benzema ya es que clama al cielo. Que vuelva pronto Cristiano porque si no esto va a ser muy duro. Eso te iba a preguntar precisamente, José, porque ayer en el Bernabéu lo que opinaban muchos aficionados no solamente es el hecho de que Benzema o Gareth Bale no estén a su nivel, sino que, por ejemplo, este año el relevo es Borja Mayoral, un jugador que en Alemania no ha tenido demasiadas oportunidades, aunque en el Castilla lo hizo muy bien, no está a la altura competitiva de Morata, que el año pasado sí fue un grandísimo suplente por las cifras goleadoras de Karim Benzema. ¿Quizás el Madrid se equivocó dejando salir a Mariano y tendría que haber sido, en tal caso, el sustituto en esta temporada de Benzema? Ahí me ha dado en todo el bebé. Porque es que yo soy de Mariano, es decir, yo confío mucho en Mariano y confiaba mucho en Mariano. Porque Mariano, yo creo decir, digamos que técnicamente no está a la altura, ni por supuesto de Benzema, ni siquiera de Morata, pero es un jugador de área, es un jugador de área, es un rematador y el Real Madrid no tiene un jugador de esas características. Entonces, a mí tampoco me gusta Morata, eso ya de entrada. Pero yo me hubiera quedado con Mariano, es decir, para tener a Borja Mayoral me quedo con Mariano, que yo no sé si él se ha querido ir y ha preferido irse a otro sitio donde juegue. Mira, en Francia, ahora me ha hecho seguir, estoy viendo todos los partidos del Lyon, menos el último que empataron a cero fuera de casa, porque no sé por qué, no sé televisión, no se pudo ver aquí. Pero le está viendo los primeros y dices, pues es un jugador para Lyon, estupendo, es un rematador. Si es que es lo que le pides a un delantero centro, que meta goles. Y en el Lyon crea menos ocasiones de gol que en el Real Madrid, pero bueno. Te hago esa pregunta precisamente porque sé que tenías debilidad por Mariano y ya a nivel personal yo me incluyo, considero que es un error del Real Madrid dejar salir a uno de los mejores rematadores que ha tenido la cantera madridista en los últimos años. Quiero volver, Josevi, a la figura de Gareth Bale, porque has hablado largo y tendido de Benzema, le están pitando todavía los oídos al francés, pero Gareth Bale, ¿qué le pasa? ¿Cómo es posible que el año pasado se hablaba de que quizás no había tenido una pretemporada completa nunca en el Real Madrid, pero aún así el principio de temporada que hizo el Galés fue muy bueno? Bueno, pues este año ha venido con más tiempo que ninguno, ha hecho una pretemporada completa y sin embargo sus números son peores que nunca. Sí, te iba a decir antes que se me había olvidado hablar de Bale. A mí es que Bale me desespera, sobre todo cuando juega por la derecha, porque yo he conocido al gran Bale que jugaba en el Tottenham de lateral izquierdo, aunque después empezó a jugar más en la banda que de defensa, pero es que cuando llega al Madrid pasaba por ser el lateral o el jugador de banda más rápido de Europa. Es que es increíble, es que el Madrid ha perdido esa velocidad. Es que va a ir jugando por la derecha, por la derecha es el 50% de lo que era. Dicen, no, es que por ahí como la banda izquierda está cristiano, yo eso no me lo trago. Yo es que eso no me lo trago, es decir, yo creo que Bale, por lo que sea, porque con la selección de Gales juega de otra manera, él por lo que sea, pues no sé, que le gusta jugar por la... Pues no, es que yo si me apuras, ahora ya no porque el Madrid tiene a Marcelo y ha fichado a Teo. Si no, yo le decía, oigo usted, usted vuelva a jugar de lateral. De lateral, porque usted ha sido el jugador que valía 90 o 100 millones o 95, los que fueran, se hará conocer sobre todo como lateral izquierdo, que es que tenía incluso mucho gol. Y bueno, ¿y qué lo ha perdido? Se está acostumbrando, como cuando juega con la selección de Gales, a jugar de delantero-centro, digamos falso, a moverse a su aire y tal, pero claro, eso también es falso, porque claro, en la selección de Gales, todos le buscan. Es la gran referencia del equipo y todos juegan para él, pero es que eso en el Real Madrid no, en el Real Madrid no juegan para él. El Real Madrid en todo caso juega para Cristiano, pero no para Bale. Entonces claro, su rendimiento baja. Y si ya juega en la derecha, entonces es que baja muchísimo. Es que no lo entiendo. Yo creo que eso es la labor del entrenador. Un entrenador debe sacar el máximo rendimiento a un jugador. Y luego Bale, sobre todo ayer ante el Valencia, que no estaba Cristiano, le ves jugar a la derecha y dices, no entiendo nada. Es que no entiendo nada. José B, ¿crees que el Real Madrid debería empezar a plantearse una hipotética venta de Gareth Bale? Ahora que todavía el jugador tiene un buen cartel en Inglaterra, se habla de ofertas que llegan desde el Manchester United de más de 100 millones de euros, dado el rendimiento que está dando en el Real Madrid las cuatro últimas temporadas, no acaba de arrancar y no acaba de dar el nivel que se pedía de él. ¿Crees que una venta puede ser la solución? Bueno, yo es que tengo una teoría. Yo tengo la teoría no confirmada, pero me ha dado el pálpito este verano de que el Real Madrid quería vender a Bale por 100 millones, más o menos, y esos más los de Morata emplearlos en Mbappé. Como yo creo que al final no ha llegado esa oferta de 100 millones, ni siquiera de 90 por Bale, pues el Real Madrid, claro, lo que tampoco puede hacer es malvenderlo. Entonces, al no llegar esa oferta por Bale, al final tiene que seguir con él. Bale ha renunciado a Mbappé, porque tampoco me parece que pagar 180 millones por Mbappé, así por las buenas. Claro, si vendes a Bale por 100 más a Morata por 80, al final lo he comido por lo servido. Te puede interesar esa operación, pero no sin vender a Bale. Entonces, yo creo que Mourinho, que ha sido muy listo, igual está esperando hasta última hora para que el precio vaya bajando y al final comprarlo por lo que le apetezca el Manchester. Pero vamos, yo creo que a medida que pase el tiempo el Real Madrid ya no lo va a vender, sobre todo porque será difícil sustituirlo, a ver qué jugador trae para ocupar su lugar. Josevi, muchísimas gracias, como siempre, por entrar con nosotros, por darnos tu valiosísima y sabia opinión. Y como siempre, en esta casa es un placer tenerte con nosotros. Hombre, pues muchas gracias. Le pasamos el corte a Benzema y a Gareth Bale, Josevi, que lo sepas. Un abrazo grande, Josevi. Un abrazo. Un abrazo. Hasta luego. Bueno, Juanma, nos queda...